Este tema de Vilma Zavala, Cristina Portillo, Fermín Bernabé y también el diputado Alfredo Ramírez. ¡Ay, qué enredo se traen en Morena! ¡Qué enredo se traen! ¡Qué acusadero! Al final, lo único que están exponiendo los morenos es su ropita interior ante el respetable público. Pero bueno, allá ellos. Alfredo Ramírez, otro de los aludidos en este caso, dice que él está concentrado en lo que se refiere a la agenda legislativa. Que hay que ponernos a trabajar, que no se distraiga la gente con este tipo de estridencias. Que lo que ocurrió entre las diputadas Vilma y Cristina es un tema interno de Morena y que así se debió quedar. Pero pues no se quedó así. Alfredo Ramírez. Lo importante es ponernos a trabajar en la agenda legislativa. Por supuesto que todos estos temas enrarecen el clima. Así es. Se trata de buscar luego responsables o distraer la atención. Pero yo estoy 100% del tema legislativo. Yo considero que lo que ocurrió el día de ayer con la diputada es un tema interno de Morena. Una situación de quejas de la Comisión Nacional de Justicia donde un servidor no tuvo participación alguna. También hay que decirlo, pues, presentaron una queja contra un servidor. Yo acudí, desahogué las audiencias y salimos adelante. Yo creo que todo tiene su justa dimensión y a todo hay que atender. No hay que dejar pasar ninguna cuestión mínima por lo que sea. Cualquier cosa puede convertirse en un gran problema y creo que hay que atender los detalles. No hay que minimizar nada. En ese sentido, sí creo que debemos encauzarnos a trabajar en la agenda legislativa. Hay mucho trabajo en el Congreso. Los michoacanos están esperando reformas legislativas que agilicen su vida, que sean más fáciles los trámites, que acabemos con corrupción, con coyotaje, con todo este tipo de cuestiones. Y un servidor, estoy en esa agenda. Ustedes lo han visto. Hemos presentado iniciativas interesantes como la licencia permanente de conducir, como que los juicios que ahora se llevan ante el tribunal se lleven de manera exprés y mucho más económicos ante notarios públicos. Es decir, estamos trabajando en eso. Yo estoy enfocado prácticamente en eso. Ustedes lo pueden ver en mi trabajo legislativo. Y esta novelita todavía nos va a dar mucho de qué hablar. Verá usted. Vamos a un corte y regresamos.